El Salvador se ha convertido en el primer país centroamericano que establece relaciones diplomáticas con el Reino de Arabia Saudita. En un acuerdo histórico, la gestión de Nayib Bukele se ha acercado a uno de los polos de desarrollo más llamativos en los tiempos actuales, el Proyecto 2030 de Riyadh para el desarrollo del Reino del Medio Oriente. Sin embargo, este acercamiento empuja a El Salvador al polo, el cual, Arabia Saudita, ya es miembro de los BRICS. Las naciones del sur global encuentran en el bloque emergente un mecanismo de desarrollo y una escapatoria viable al callejón sin salida del Occidente colectivo. Más allá de Arabia Saudita, ¿El Salvador se ha acercado a los BRICS? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Salvador se ha convertido en la primera nación de la región centroamericana en inaugurar una embajada diplomática en Arabia Saudita. Según anunció la cancillería del país de Nayib Bukele, a partir de hoy, San Salvador tendrá una sede fija de cooperación en la capital saudí real, según reportó la agencia EFE. La canciller salvadoreña Alexandra Hill, en visita oficial al país del Medio Oriente, inauguró conjuntamente con el encargado diplomático a partir de ahora, Ricardo Cucalón, y el embajador del reino en México, que atenderá El Salvador, Haitam bin Hassam al-Malki, la nueva sede diplomática en Riyadh. Este es un gran paso en la profundización de las alianzas y la presencia salvadoreña en el corazón del Medio Oriente, subrayó Hill, en una publicación en su cuenta oficial de X, ante Twitter. Esto significa seguir posicionando a nuestro país en el mundo, añadió la jefa de la diplomacia salvadoreña. Durante los actos protocolares en la nueva sede de la capital del reino, la titular de la cancillería salvadoreña enfatizó en que su país busca diversificar sus relaciones políticas y económicas, siendo Arabia Saudita una nación de desarrollo acelerado y emergente que la distingue a nivel global, según reportó un medio ruso. Nuestro país mantiene el interés no solo en este país, sino en aquellos que trabajen con ellos, deslizó la dama. Además, valoró el estatus soberano del régimen saudita y su crecimiento económico. Nuestra intención es cooperar con aquellos que valoren y respeten la independencia del país, añadió en tono sugestivo. Es de destacar que Arabia Saudita se ha convertido en un resaltante actor en la esfera internacional. En efecto, el proyecto desplegado por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, denominado Proyecto 2030, lo ha posicionado en los predios del bloque de los BRICS, del cual es miembro pleno a partir de enero del año en curso. Hill redondeó anunciando que el establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita representa el despliegue de la diplomacia del presidente Bukele en su segundo período consecutivo al frente del país centroamericano, donde el objetivo principal es el desarrollo de proyectos de cooperación según una cadena rusa. No obstante, la sugestiva declaración de la jefa de la diplomacia salvadoreña abre el abanico de lo que podría ser cooperar con los socios de Arabia Saudita, principalmente teniendo en cuenta que en materia comercial y económica, el régimen de Rial ha hecho una apuesta histórica al sumarse al BRICS, es decir, le ha dado la espalda a Occidente. Una serie de elementos deben ser juzgados en esta situación. Para comenzar, es preciso tomar en consideración la postura de los líderes de ambos países, tan distantes geográficamente como en cultura, idioma e ideología. No obstante, cercanos en un curso de acción, el paulatino despegue con los mecanismos tradicionales de Occidente. Según el medio Resumen Latinoamericano, Bukele mantiene una posición matizada en cuanto al estatus de los BRICS. Los BRICS están creciendo y dentro de poco representarán más de la mitad del PIB mundial, aseguró Bukele en una entrevista con el medio estadounidense Fox News. Según previsiones del Fondo Monetario Internacional, FMI, este año 2024, el crecimiento de las potencias del G7 encabezado por Estados Unidos rondará el 3,2% del PIB. Mientras tanto, el bloque de los BRICS, con sus nuevos integrantes, mejor conocido como BRICS Plus, tendrá un crecimiento superior al 5% del PIB. De hecho, solamente Estados Unidos superará la barrera del 2% de crecimiento. Mientras, Canadá llegará al 1,2%. Los otros cinco miembros, a saber, Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, no superarán el 1% de crecimiento. El FMI advierte de serias amenazas de recesión en la mayoría de las economías occidentales para este año 2024. Mientras tanto, el BRICS exhibe números interesantes. Etiopía y la India superarán el 6% de crecimiento. China, el 4%. Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia tendrán un crecimiento por encima del 3%. Finalmente, Brasil y Sudáfrica alcanzaron el 2%, según cifras del FMI. En el caso concreto de Arabia Saudita, el ente vampiro estima un crecimiento del 2,6% en un ambiente económico global y regional, caracterizado por graves tensiones geopolíticas y conflictos militares. En especial, el choque palestino-israelí y la situación del Mar Rojo entre los hutíes y las potencias occidentales. Volviendo a Bukele, este dijo, sumando a todos son más del 50% del PIB global. Ellos serían entonces el mayor poder económico e intentarían forjar un nuevo sistema económico. Bien visto, el líder salvadoreño tiene claro a dónde apunta el reacomodo que se ejecuta a nivel global. Uno de los pasos más audaces de su gestión fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, abandonando la tradicional postura del Salvador de respaldo a Taiwán. Sin dudas, un paso que turbó al occidente, en especial Estados Unidos, ya que San Salvador siempre ha sido un aliado estrecho de Washington. Mientras tanto, Arabia Saudita está encaramada en el llamado Proyecto 2030, corredor de desarrollo turístico, comercial y de negocios que representa la obsesión del príncipe heredero Mohammed Bin Salman. En efecto, ya está sobre el tapete el primer proyecto de cooperación, El Salvador, según reportó el medio periódico Equilibrium. Según el medio, inmediatamente después de la inauguración de la sede diplomática salvadoreña en el país del Medio Oriente, ambos países suscribieron un memorando de entendimiento para que el país árabe respalde un proyecto de generación de biogás. Para El Salvador es de suma importancia este compromiso de apoyo, pues se garantizará la producción de energía limpia a los hogares salvadoreños, indicó Gil, citada por periódico Equilibrium. Pero más importante aún lo que dijo a continuación. Nuestra intención es cooperar con todos los países socios en materia diplomática, cultural, comercial y de producción, aseguró Gil, en reunión con su homólogo saudí, Su Alteza, el príncipe Faisal bin Farham, jefe de la diplomacia de la monarquía. ¿Será un primer acercamiento a un plano mayor de cooperación en los ámbitos en que se relaciona el Reino Medio Oriental? Pues bien, de igual manera, Riad mantiene relaciones con Washington y el Occidente colectivo. De no ser por la Operación Palestina de octubre de 2023, plausiblemente, Riad tendría relaciones oficiales con Tel Aviv. No obstante, política y diplomáticamente, para Riad, tiene alto costo seguir pulsando una relación política y comercial normal con el estado de la estrella de David. Los desafueros y el aislamiento de Tel Aviv en el ámbito mundial y regional significan una loza pesada para que Mohamed bin Salman, por los momentos, insista en tan temerario paso. Bajo nuevos organismos, las personas y países estarán seguros de que decisiones políticas no les quiten su riqueza, aseveró Bukele en la entrevista citada. En el futuro, la sociedad occidental buscará sistemas alternativos con mayor independencia, añadió sugestivamente. ¿Cuál es ese sistema alternativo? Obviamente, no reside en Washington. A todas luces, la relación diplomática Riad-San Salvador es solo un ligero indicio de las aseveraciones de Bukele. Solo el tiempo dirá si se profundiza la relación no solo con el país árabe, sino con sus nuevos aliados del BRICS. No obstante, nadie se sorprenda si pronto Bukele estará estrechando la mano de los miembros del Bloque Emergente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias por ver el video! Voz de la Patria Grande